¿Qué es el Ministerio de Industria y Comercio? Porque las prestaciones no las depositan en cuenta, le entregan el cheque para tener contancia. Entonces están ahí, están ahí esos 10 millones disponibles para aquello, para una gran parte de los desvinculados del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME. Pero yo me pregunto, señores, ¿por qué no hicieron, si se quiere, un estudio primero, un levantamiento de llamar antes de hacer los cheques, para hacer los cheques justamente a aquellos que respondieran? Que estuvieron trabajando como parte, que fueron parte del equipo, del personal del Ministerio de Industria y Comercio hasta el pasado año 2020. No hicieron los cheques, quizás se lo hicieron aquellos que cobraban, pero no asistían. Entonces eso le asiste el derecho legítimo de tener prestaciones, porque estaban en nómina. Estaban en nómina. Entonces parece ser que eligieron, vamos a buscar a todos aquellos que no aparecen, porque se dice, y en las instituciones públicas, se usaba eso y mucho más. Hace tiempo, desde por siempre, no dije a la pasada gestión, ni mucho más, con el pago electrónico, de que se emitía un pago a nombre de fulanito, pero la tarjeta la tenía yo. Y cuando ese pago llegaba, bueno, yo retiraba mi tarjeta, ¿verdad? Quizás se lo hicieron a esos, a esos. Salvador, tú ya me lo hicieron, porque no te has llamado. No, porque a mí, a mí no me toca, según ellos dijeron, no me tocaban prestaciones. Usted tiene que tocar, a partir de cuando tú pasaste el asesor. Yo tengo una demanda de interpuesta. ¿A ti tiene que darte, a partir, no porque él estaba como asesor? Porque el último año estuvo como asesor. Bueno, pues tiene que darte los otros años. No, 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 dicen que lo que vale es el último. No, lo que vale es el último, ¿cómo va a ser entonces? Esa es la ley. No, esa es, ¿cuál ley? La de... La ley de ellos. Sí. La de, la, no, tiene que ser el más, eso es el más que interviene. Eso es una violación a la constitución, pero así son, así en otro país. ¿Y tú fuiste el más, qué te dijo el más? No, que no me toca, porque la es por el último cargo. O sea, que aquí tú no tienes derecho, aquí no hay derecho. Tenemos una demanda interpuesta. Oye, Salón, pero es de mucho. Por violación a la constitución. Oye, es de mucho, porque son 10 millones, divide 10 millones entre 90. Son 90 cheques que hay ahí, que totalizan 10 millones. Y ya dice el Ministerio de Industria y el Comercio que han entregado 103 millones de pesos en prestaciones. ¿De esos 10? No, de los 10 que hay pendientes corresponden a 90. Porque fíjate, fíjate una cosa. Por ejemplo, el caso mío en particular. Yo tengo 16 años, ¿verdad? Te toca por cada año un salario. Más dos vacaciones. Dos vacaciones. Y la fracción de las regalías. Esa te la dieron, esa te la dieron. Sí, y la vacación. Y la vacación, esas dos te lo dieron. Bueno, porque te dan la prestación acumulada. Por los 16 años. Deberían dar. Por los 16 años, que te descuente un año que te den de 15 años. Esa debería ser la ley. De 15 años. Eso debería ser. Y bueno. Sí, pero tú sabes. Listo, si usted quiere dar ahí de los 10 millones, que hay uno que necesita eso. Y que se lo ganó, que lo trabajó. Espérate, eso es fácil porque la ley lo dice claro. No es por el último año. Entonces, si tú tienes los 16 años, entonces, los 15, en caso de que a alguien le den ese dinero. Y cumplió todo ese proceso. Entonces, se implica que en realidad la ley se te cubre a ti. Porque está pagando alguien que duró los 16, y tú duraste 15. Sí, pero es que la ley, o sea, ellos lo ven por el lado que les conviene. Claro, claro. La institución. Bueno, porque la ley es ambigua en ese sentido. No, no, como hemos dicho, no garantiza. Es interpretabilidad. Bueno, el asunto es que cuando te cambiaron la vinculación, para usar el mismo término de vinculación, ahí tenían que darte entonces las prestaciones correspondientes a tus años laborados. No, entonces, como el Estado no perime, el Estado no perime, entonces, el Estado que está ahora bajo la conducción de otro equipo, Y yo cambia la designación y punto. Entonces, tiene que aplicar esto y establecer a los 15 años atrás y darte esas aplicaciones. Yo creo que tú ganas esa de plata. El Estado no perime, no, claro. Debe ganarse. Deja de plata. Porque tú no puedes borrarle a la gente su historial. Es que el compromiso de las instituciones gubernamentales no perime. O mejor dicho, las leyes no son para perjudicar, solo para beneficiar. Si a ti te beneficia eso, como por ejemplo, si tú ganabas 15 mil y el último sueldo son 50 mil, Ahora, si te perjudica, no pueden aplicarse. Bueno, mientras tanto, ya pues, desde el pasado 29 de julio están esos 10 millones de pesos. Parece que algunos no saben que estaba nombrado. Eso se daba mucho, que cogían la cédula de alguien, lo nombraban y otro cobraban. Lo ponían a cobrar. Lo de la tarjeta, lo de la tarjetita. Hay un amigo, hay un amigo que Dios lo tenga en gloria. Yo lo tenga en gloria. Voy a reservar el nombre, porque ya falleció hace un tiempo, que tenía una colita ahí mismo en Industri Comercio, con varias personas. Eso me... En el cambio de gobierno del PLD, en el 96. Ay, tan rápido, en el 96, Salvador. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vino el PLD, en agosto del año 1996, esas personas quedaron inmediatamente desvinculadas. Pero, ¿qué sucede? Le tocó la colita de las Navidades. Y la colita de las Navidades fue y la buscó un amigo, toda la buscó, la colita de Navidad, como de 10 o 15 personas que estaban en nómina.